Hey ¿Cómo es? ¿Cáñalo que tu viste? KB 94, el Nerón, metiendo manos Tú sabes que si te metes este par, te vamos a meter manos Y vamos a meter manos Y vamos a meter punto com, con poco dos punto com La vaina bacana, si va o music, vamos a darle pa allá que estamos en KB 94 La gente sabe que estamos trabajando Ya, y tenemos, está rodando a la gente de uno Tú sabes que están activos juntos Sony Earth Entertainment Tú sabes lo que viene por la ley ¿Tienes la fuerza, por favor? Sí, sí, sí